Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Este miércoles 6 de noviembre los santandereanos amanecieron con una alarmante cifra de personas que no resistieron al virus. El Instituto Nacional de Salud reportó 12 personas fallecidas a causa de este mortal virus, con un total de 339 casos contagiados por el COVID-19 en el departamento de Santander. En Barranca Bermeja, la Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que no se reportaron cifras de fallecidos por el virus. Según las autoridades de salud, se identificó 45 nuevos casos de personas contagiadas en el puerto petrolero. En la unidad de cuidados intensivos sigue intacta la cifra de 42 personas con síntomas graves. En los diferentes centros asistenciales de la ciudad se reportan 43 pacientes y en casa se identifican 683 personas aliviándose. Para un total, en el distrito de 768 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Se espera que la indisciplina social siga disminuyendo y que los ciudadanos acaten a las normas de bioseguridad para que las cifras de COVID-19 disminuyan en el distrito. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.